Son las noches tropicales tan perfectas para amar que aunque estés harto de amores no lo puedes evitar las estrellas y la luna con su blanco resplandor nuestros sueños iluminan, llegan hasta el corazón en la arena de la playa quedan huellas del amor que han dejado a las parejas cuando se ha marchado el sol y en las noches y en las noches y en las noches tropicales cuando vuelve a amanecer te despiertas con el alba para ver el sol nacer Son las noches tropicales tan perfectas para amar que aunque estés harto de amores no lo puedes evitar las estrellas y la luna con su blanco resplandor nuestros sueños iluminan, llegan hasta el corazón en la arena de la playa quedan huellas del amor que han dejado las parejas cuando se ha marchado el sol y en las noches y en las noches tropicales cuando vuelve a amanecer te despiertas con el alba para ver el sol nacer y en las noches tropicales tú te vas a enamorar y en las noches tropicales You and I